Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo hacer una copia de seguridad Google en VivaXply 6. Para eso hay que abrir la aplicación Ajustes. Ahora más abajo hay que abrir la pestaña Google. Y aquí arriba aparece nuestra cuenta de Google, aquí también podemos iniciar sesión en nuestra cuenta. Después de eso, más abajo pulsamos copia de seguridad, activamos esta opción aquí, y pulsamos crear copia de seguridad ahora, y esperamos. Y la copia de tus datos ya está hecha, y lo puedes ver aquí. Muchas gracias por ver el video. Te invito a dejar un comentario abajo y suscribirte al canal. Hasta luego.